¿Qué ha pasado en su expulsión? ¿Qué le ha dicho usted al árbitro? Ese es el árbitro que tiene que escribir en su informe del partido. ¿Pero considera justa la expulsión? No, no hablo. No hablo del árbitro ni hablo de la expulsión. No me gusta. Hablo del partido. Ganamos, ganamos bien, jugamos bien. Estadio mejor que nunca, la gente contenta. Demostramos respeto por el público al jugar con un buen equipo. Hacer jugar después jugadores que estaban en banquillo y que la gente paga para ver jugar si es posible a todos. Demostramos respeto por nuestro adversario.